¡Muy buenos días, Ecuador! Y con esta canción, con esta música de la Gozalera, ¡empezamos este viernes! ¡Rero! ¡Maquilón reclama! ¿Qué reclama? ¿Qué reclama? ¿Qué reclama? ¿Qué reclama? ¡Maquilón dice que el viernes es sexo! ¡Toma! ¡No! ¡Relajado! ¡Mela más! ¡Mel año pasado estás inspecable! Sí, oye, anda pero ansioso. Oye, pero aquí como que, aquí estamos demasiado jóvenes, aquí como que me falta una... ¡Me falta! ...a la tercera edad. Me falta gente, me falta gente. ¡Pero, Doña Saria, ¿en qué? ¿En qué se encuentra? ¡Pero, pero, 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 me pinto esto ya! ¡Acá! 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 ¡Acá está el papachito! ¡No me digan que viene la ru ru ru! ¡Le, le, le! ¡Tá, tá, tá! ¡Ganadora! ¡Uh! ¿Y ahora qué vamos a ganar? ¿Qué es eso? ¡Vamos a ganar! ¡No! ¡Ah! ¡Ya estaba queriendo ganarte todos los electrodomésticos trabajos! ¿Yo? ¡Sí! ¡Es la ruleta ganadora! ¡Pero, del viernes raro! ¡Renación! ¡Ya! ¿Qué crees que te voy a regalar? ¡Este... ¡Chiste y humor! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Chiste y humor! ¡Claro! ¡Mira! ¡Ahora nosotros le damos la vuelta a la ruleta! ¡Ya! ¡Como por ejemplo así! ¡Sensual! ¡Ah! ¡Sass! ¡Lia Swass! ¡Y ahí queda la categoría y dice... ¡Mira la categoría que dice! ¡Mira la categoría que dice! ¡A ver! ¡Dice! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Chúpate! ¡Y a ver! ¡Ahí sí! ¡Cacho! ¡Estaba Marcelo sentado en posición de toro! ¿Ya? ¿Ya? ¿Y? ¡Todo se derrumbo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más te sabéis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no todavía! Pero ¿sabe qué? ¡El día de hoy estamos viernes y se viene más adelante la maestra! ¡Uy! ¡La maestra! ¿Cómo vendrá? ¡Ah, sí! ¡No sé! ¡Me imagino que siempre rebosante de alegría! ¡Eso! ¡Porque ya nos viene el nuevo maestra! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Y ahora se nos viene la mejor parándula! ¡En la mira! ¡Buenos días! ¡Ya llegó la mejor información! ¡Atrás de esta puerta hay un famoso que está a punto de tatuar! ¡Si usted quiere saber de quién se trata, acompáñeme! ¿Quién será ese famoso? ¡Que muestra la cara en 5, 4, 3, 2, 1! ¡Además, entérese! ¿No estaba en serio? ¡Están peleando en plena nota del culo! ¡No estaba en serio! ¡Te haces el loco! ¡Pero ella es porque no se lleva bien con Buga! ¡Te está celando ella! ¡Para que veas! ¡Para que veas que así es ella! ¡Siempre celando! ¡Cierto que se van a casar el próximo mes! ¡Está cargadísimo! ¡Está cargadísimo! ¡Hoy viernes la farándula está 10 sobre 10 realmente! ¡Así que yo los invito a tomar asiento! ¡Perfecto! ¡Tengan las casitas de café! ¡Claro! ¡Vamos a disfrutar! ¡Pero noticia de última hora, mi querida negra! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nos atacan los marcianos! ¡No! ¡Cinthia Naveda se encuentra en los exteriores de RTS! ¿Qué pasó? ¡Mi querida Cintia! ¡Cuéntame la novedad! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando ahí? ¡Cinthia! ¡Así es mi querida y erótica Pilar Vera! ¡Ay! ¡Esta creo que es esta colita! ¡Esta colita protuberante que resalta aquí! ¡Y me dicen que la conoce! ¡José Urrutia la conoce bastante esta colita! ¡No, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ya no! ¡A ver, a ver! ¡Pero por favor, amiga! ¿De quién se trata? ¡Todo el público quiere ver! ¡Por favor! ¡No le huyas! ¡Carla Pasa lo sabía! ¡Carla Pasa, por favor! ¡No le huyas a la cámara del Club de la Mañana! ¡Ven por acá todo el Ecuador! ¡Quieres saber cómo así quieres regresar a combate! ¡Nañita, pues ya sabes! ¡Necesito volver a combate otra vez! ¡Estraño combate! ¡Y ya, pues otra vez que me den la oportunidad de venir a hacer cola! ¡Ay, bueno! ¡Te dije que yo también quiero hacer el casting! ¡Ay, vamos! ¡Vamos, muñanita! ¡Vamos al estudio! ¡Lo que pasa es que vamos al programa en vivo! ¡En este momento vamos al programa en vivo! ¡Para que Carla Pasa lo cuente todo! ¡Vamos, vamos al estudio! ¡En este momento doy la chica! ¡Oye! ¡Pero mira tú! ¡Es que es verdad! ¡Cuando se te mete alguien adelante de la fila pues tú haces relajo! Yo sí, yo sí... ¡Más, estos chicos porque están desde ayer! Bueno, pero Carlita Pasa y Cintia, la verdad, ya se están dirigiendo... Ya vienen para acá, ¿no? ¡Ya vienen! ¡Pero ahora! ¡El rumrum! ¡El rumor que hay en los pasillos de RTS! ¡Ay, yo sí sé! ¡Es que Juan del Valle y Yuribet Cornejo, que es mi querida negrita! ¡Ven! Pajarito, se casan Así como escucho Matrimonio Y la negra va a ser la madrina Yo voy a estar invitada Más detalles en la siguiente nota Juan, el león del valle Regresó de Guatemala Y su novia, Yuribet Cornejo Vuelve a sonreír de felicidad El esberaldeño Tenía que enfrentarse a Buga Pero el famoso combatiente El país centroamericano Estaba lesionado En tres meses yo voy a volver a Guatemala Para que el reto se lleve a cabo Y bueno, entonces vamos a esperar esos tres meses Cuéntale al Cui que unas rubias te recibieron muy bien De verdad es cierto Yo he visto que tú dices eso de las rubias en unas notas Unas rubias que te apoyaban a ti, no a Buga Pero están en combate Claro, las del naranja Ah, esa es una chica que está de vacaciones Ella es venezolana, creo Y no estaba, se fue a Venezuela No estaba, en serio, no estaba Están peleando en plena nota del Cui No estaba, en serio Te haces el loco Pero ella es porque no se lleva bien con Buga Por eso me... Te está celando ella Para que veas, para que veas que así es ella Siempre celando Sí ¿Cierto que se van a casar el próximo mes? ¿Qué? Estos rumores en los pasillos En redes sociales se dice de todo ya Ya me lo dijo, me lo dijo Yuribet Te vas a casar y no me has dicho ¡Era sorpresa! No, no, no No, no No, no No, no No puedo recibir esas emociones así tan fuertes Porque me puede dar algo No, no, no Es Carlita Estrella que le encantaría ser la dama de amor Entonces ella quiere que nosotros nos casemos Pero Carlita puede organizar su propio matrimonio, Carla Claro ¿Qué es el resto? ¿Ah? ¿Qué es el resto? Ajá, no nos casas a nosotros Yo la he visto ahí en la foto del perfil de WhatsApp Está con un caballero alto Yo creo que es el novio Entonces ¿por qué no formaliza su relación y se casa ya de una vez? Pero ¿qué es el dama de amor? Entiéndela Ella siempre ha apoyado nuestra relación Siempre ha estado ¿Qué pasa con este momento? Juan del Valle No, primero es la mujer Escucha Es verdad A ver Yuribet Cordejo Acepta por esposo a Juan del Valle Me huye Estoy estirando porque vamos a jugar No voy a jugar, solo le toca a las mujeres Loco, no se quiere casar Ya no nos casas Mira, que era de mentirita y me hacía aceptar Es que todos los hombres le tenemos como que un poco de terror al matrimonio No, yo también le tenemos miedo Pero es algo que tarde o temprano va a llegar Y yo sé que va a llegar Entonces ya, pues hay que dejarlo que llegue solo A su debido tiempo No, eso es verdad Cuando Dios quiera ¿Eso quiere casar Juan del Valle? No, eso es el titular de mañana No, no O sea, todavía no Pronto sí ¿Te pregunten que es casar? Sí me quiero casar Pero en su debido tiempo Cuando Dios lo quiera Así va a ser Pero si mira, si se porta mal Si me entero que por allá en Guatemala hizo cosas malas Mira, ve Los mandaban, le cortan así las rastas con machete Pregúntale a Tufiño Pregúntale a Tufiño Otro grillo, hay gran referencia Lo apoyaba antes más bien como que le acolitaba ahí para hacer sus cositas No, Tufiño allá es el más serio Está comprometido y de verdad que él ¿Es puta chica, guatemalteca? Claro, claro, Tufiño Ya es todo un chapiño Pronto se casa, es un señor Pero entonces yo siempre andaba con él y con su novia Entonces entendía que no, no, nada No había chance para hacer cosas malas Si andaba con ella Chao, Club de la Mañana Chao, un beso a todos Los Club de la Mañana Los queremos Mauricio Altamirano El Club de la Mañana Está muy bien, está muy bien Tienen que pensar Claro, que vivan ese noviazgo Que lo disfruten Que viajen Que lo disfruten intensamente Claro, que se casen ¿Para cuándo? Para el Mundial Que se casen Puede ser Es buena fecha Es buena fecha Hay que ver qué pasa De pronto ahí hay dos matrimonios en el 2018 Prepárese Porque ya está llegando al estudio Carla Pazal Y como dice Cinthia Naveda No va a dejar títeres Con cabeza Así dice Cinthia Ahora sí con Maga Chica Maga Claro que sí Maga Porque más adelante Mariukti Pine nos viene a enseñar el maquillaje nude y rosa No se lo puede perder Marte Gracias Legreta Y más adelante también ¿Cuál es la moda playera que está invadiendo las tiendas en Guayaquil? Solamente aquí en el Club de la Mañana Lo sabrá Doña Sari Hey, porque estoy aquí con mi teléfono revisando internet para decir todos los chistes Pepa de mi ruleta ganadora ¿Ustedes ya saben los chistes? Yo ya, ya me sé algunos Agacha Oiga, me sé uno de Pepito, está buenísimo Más adelante, atrás la pausa, no se pierda los chistes de Doña Sari Oiga, y el de la profesora ¿Cuándo se le cayó el lápiz? Y Uruguay con Paraguay, de mano con corta Aquí los ricos y famosos están en la mira Atrás de esta puerta hay un famoso que está a punto de tatuar Si usted quiere saber de quién se trata ¡Acompáñeme! ¿Quién será ese famoso? Que muestra la cara en 5, 4, 3, 2, 1 Además, entérese No es que no importa, sí, de pronto dolió en su momento Pero mira, estamos divirtiéndonos Las cosas negativas se dejan atrás y se olvidan El momento está aquí Carla Pazán ¡Bienvenida, mi querida Carlita! ¡Hola, vecina! ¡Vecina a los pies! ¡A los pies! ¿Dónde se tiene una? Mira a quién te traigo Una herítima amiga nueva Oiga, sabes que, siéntate aquí Quiero saber, mira, te cuento, te cuento que José Urrutia Si la conoces, ya Estuvo esta semanita por aquí Dijo que todavía sentía así, maripositas en el estómago por ti ¡Ay, ay, ay! Y queremos saber tu respuesta, pero no coma No coma ansia, ni quería apilar Ni tampoco ustedes en casa, amigos televidentes Porque primero nos vamos a ir con otro temita ¿Ya conoces a Alex, el león de Paredes? Sí, 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 ok Ya le iba a decir el del Valle No, ese es el nuestro Nos vamos a hablar de Alex Paredes El león Paredes, como todos lo conocen Quien rompe el silencio Así es, porque luego de esa tormenta que pasó junto a su esposa cuando se separaron Cuando existieron muchos rumores de que supuestamente él había agredido Uy, Carlita, se sabe todo el que se separaron Todo, todo, todo Que todo se sepa El rompe el silencio Y nos cuenta qué pasó Cómo recuperó su hogar Vamos a ver, Landa ¡Qué bueno! Contra todo pronóstico Alex, el león Paredes y su esposa Paola García Se mantienen juntos Ellos han pasado pruebas muy duras Para llegar hasta donde están Ustedes son un gran ejemplo de matrimonio De que a pesar de las peleas y las adversidades Ustedes continúan juntos Yo te puedo decir una cosa A mí una vez una persona me dijo Lo que te funciona Lo que te da resultados Es nuestro pilar Que es nuestra cabeza La cabeza principal Nuestra roca En nuestro matrimonio Nos acercamos mucho a él Nos gustó Nos funcionó Ya como estilo de vida Como fe en sí Como creencia Entonces Seguimos de largo La verdad No es que no importa Si de pronto dolió en su momento Pero mira Estamos divirtiéndonos Estamos diciéndote Que estamos totalmente agarrados De la mano de Dios Divirtiéndonos en pareja Trabajando juntos Que es lo mejor Y de ahí lo que pasó Pasó No pasa nada Este Totalmente relajados Trabajando Enfocados en una sola cosa Y bueno Siendo felices Eso es todo Un matrimonio Que se ha visto afectado Por un sinnúmero De situaciones Que ponían en tela De duda El amor Del ex chico reality Hacia su esposa A veces uno cuando tiene una pelea Una discusión con su pareja Cree que se le acaba el mundo Y quiere tirar la toalla Sin embargo quisiste luchar Por tu matrimonio ¿Qué te puedo decir? En todo matrimonio Hay conflictos Entonces Lo principal es Resolverlo con tu pareja Conversarlo Y sacar las cosas malas Y olvidarlas Que es lo importante Las cosas negativas Se dejan atrás Y se olvidan En algún momento Alex pare Lo tildaron de mal hombre Tú defiendes a tu caballero Y di que no es así Que realmente es un hombre Que te motiva Y que además Se da a desayunar muy bien Ya lo dijiste Todo La verdad es que De eso lo que se habló Quiero O sea ya no tocar ese tema Porque eso ya es pasado Y hay que dejarlo atrás Es importante recalcar Que ustedes están más unidos Que nunca Para esos envidiosos Sufridores Que les encanta Seguir hablando Para todas las personas Que hablaron Dios me los bendiga Me dan bendiciones Para todos ustedes Y para sellar Esta historia de amor Según las declaraciones De Alex Paredes Guiado a través De las leyes de Dios Eleon asegura Que quiere volver A ser papá Tal vez algún plan A futuro De tener un bebito Si Están nuestros planes Si Dios le permite Este año Tener un bebé Uy iniciamos el año Entonces decretando Un bebé En este 2017 Ale Por supuesto Por supuesto Pero en este momento Estamos totalmente enfocados A trabajar Con la bendición de Dios Todas las cosas Vienen a su tiempo Nosotros Obviamente Que ya yo quiero Que ya Pues ya Ya O sea Yo no estoy con mis hijos O sea Viven con su mami Pero bueno Nos vemos Pasamos bien Pero ya es hora De que en el momento De que nos despertemos Tener a un bebecito Ahí al lado Para el club de la mañana Carlita Estrella Felicitaciones Está bien Qué pareja No ha pasado por crisis Me imagino que tú también Entiendes esa situación Lo digo por experiencia No la verdad Que si se reconciliaron Súper bien Bien por ellos Los felicito No, 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 no ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes algo? No, para nada No, no, no Para nada No me metas en problemas No sé Que yo logro La Pachamama me dice O sea Tengo una conexión con la Pachamama Como que tú sabes Alguna información No, no, no Para nada Como que tú presenciaste algo ¿Qué? Sí Lo estoy diciendo No, no, no Yo creo que se siente Identificada Y tal vez le quiera Dar una oportunidad A Urrutia Yo apuesto por usted Todo eso pasa Nos pasa a muchísimas parejas Que podemos tener Algún problema Y gracias a Dios Se ha encontrado También una solución Que nos sirva Como ejemplo para mí Por supuesto Para todas las amas de casa Pero sabes que Lo turro se puede decir Que pasó Es que la situación de ellos Fue expuesta A nivel nacional Y los comentarios Y las críticas Cuando ellos nuevamente Quisieron seguir luchando Por su amor Empezaron Claro Y también la familia Estuvo involucrada También se expuso Entonces ya eso Es más complicado Tú acabas de tocar Un tema súper importante Cuando la familia Comienza a escribir A dar detalles En redes sociales No, que sí Cuando empiezan A meterse terceros Causan realmente Quieren ayudar Pero en muchas ocasiones Causan problemas Porque al fin y al cabo Ellos siguen juntos Siguen felices Demuestran su amor Si quieren dar una oportunidad Y el resto El que se metió El que trató de ayudar Quedó como Cuerco Como deciden En pelea De marido y mujer Nadie se debe Nadie Pero saben que Donde nosotros Si nos metimos Con nuestra querida Flaquita ¿Dónde? ¿Dónde? A la casa de Pani Garcés A su mega mansión A su mega Fuimos La mansión Porque me dicen que vive Fuimos a pasarle el huevo Y no a ella Si no A su cara Ponemos en mala racha Veamos toda esta experiencia Huevista El poder Al carro también Le pasan el huevo Ya perfecto Hay algunos inconvenientes Con lo que es un vehículo Entonces para que ya no te pase Nada más de eso Tranquila El huevo tiene el poder Dilo El huevo tiene El huevo tiene poder Yo cito pero con poder Así es Y de cualquier color Pero tiene poder Porque hay blancos también Que son los de gallo Gallina y criolla A ver La Carlita Carlita está segura Ay bueno Ya yo voy a dejar Que se concentre Carlita Pilos en Pilos en serio Pero uy no De verdad Carlita Eso si va a funcionar Bueno yo voy a hacer Un poco de silencio Aunque estoy un poco asustada Porque No sé Como que si Como que no creo Como que si creo Pero bueno Las manos del Del poder Mientras le realizaba La limpia del huevo Para combatir Las malas energías Encontré un libro Por el título Creíamos que la publicación Era erótica Que pasa Mi querida Fanny Haciéndole la limpia al carro Me encontré Esto de aquí No Tu lo pusiste Tu lo pusiste Tu lo pusiste A ver Que dice A ver Dice El libro de Fanny García Que lo tiene Un poco más como Subir Mentira Lo tenías Debajo del asiento ¿Por qué lo escondes? ¿Será que te estás Preparando por algo Con este libro Cama para todos? Ay Mira La verdad es que Me encanta Este libro Lo voy a Lo voy a utilizar Dice Manual para sobrevivir En pareja Desde el aspecto sexual Hasta el familiar Ay que lindo Gracias En serio Casi me muero Porque yo pensé Que era un libro Así como que Algo raro Algo malo Pero no En serio Está súper lindo Este libro Me encanta Cama para dos Mira Después de que me pasaron El huevo Y que me regalan Este libro Espectacular Espero que Tenga un carrazo Pronto Que tenga un hombre Para compartir Hombre Aquí ya verás Está bien Ya está Ok Ay Dios mío A ver Mira Como el vehículo Es nuevo No lo siento Tan negativo No No siento Recién está lavadito También No lo siento Con malas energías Lo pude tocar Lo pude palpar Y no No se siente Mala energía Fanny Pero ahora vamos a ver Que dice el huevo Que dice el huevo Que dice el huevo Mira Ay no Dios mío Es que me pongo nerviosa Oye es verdad No ustedes hicieron algo Con el otro Digan la verdad No me hagan asustar Ustedes hicieron algo Con el otro No este huevo En serio Está bien Creo que el carro es normal No le pasa nada Fanny Sí pero mínimo O sea No es que tú te sientas O sea No está tan Pero ya ahorita Ya estás limpia Ya estás fuera de todo De toda energía negativa No está tan pesado No está tan pesado Fanny Y lo mejor que después Está limpia Chocat Estás curadita Y bueno Y con esto concluimos Nuestro ritual Del poder Del huevo El poder del huevo Sí Claro que sí Muchísimas gracias A toda la producción De RTS Muchas gracias A Hicu y a todos Los del Club de la Mañana Claro RTS es mi casa Los quiero muchísimo Los llevo siempre En mi corazón Y yo creo que si regresaría A la televisión Regresaría de RTS Un beso Entonces con esto concluimos La cuenta de 1, 2, 3 Vamos a lanzarnos Del baño del agua De Florida A la cuenta de 1, 2, 3 Que te cae Que te cae Que te cae Que te cae Ya, ya Yo quiero un poquito Pero no Es rico Para el Club de la Mañana Carlito Estrella Oye estoy sorprendida Realmente con los poderes Que la Pachamama Te ha otorgado Así es Y a Carlito Yo también quiero Así es Y un poco salada Pero a ti tal vez En algún momento Te han pasado el huevo Para eliminar Esas malas energías Sabes que no Nunca Nunca Ni cuando eras bebé Nada Ni cuando estaba en combate Nada Pero te han salado De pronto has sentido Que en algún momento No sé Te han malas energías Ajá Dices me siento salada Todo me va mal Me siento pesada Sí la verdad que sí Me siento operada en la pompis Se me rompe por acá Todo Todo He estado salada En algún tiempo Si es verdad Entonces Las relaciones también Entonces tú eres paciente Del laboratorio de Pilar y de Carla Pero yo Yo creo que hay una persona En especial Que le gustaría Librarte de esa mala energía Bien Pasarte Sí Bien A ver Mira Mira Te voy a decir algo Yo te veía con tu celular Y yo ahí como siempre así Media zapita Vi Que estaba chateando con José ¿Qué? Pero Pero Porque yo soy Pero eso más adelante Me lo vas a contestar Ahora ¿Quieres saber Qué famoso se tatuó El nombre No de una mujer Sino de Dos mujeres ¿Qué? ¿Así descarado? Descarada Más índigo que eso ¿Qué fue el hijo? Tatúan el de mis dos mujeres El de las dos mujeres ¿Quieres saber de quién se trata? En la siguiente Mi querida socia Atrás de esta puerta Hay un famoso que está a punto de tatuar Si usted quiere saber de quién se trata Acompáñeme ¿Quién será ese famoso? Que muestra la cara en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya! Luis Eduardo Jaramillo Mejor conocido como Pollo Perro No, mejor como Adiós Carla Estrella Adiós Cuéntame ¿Qué locura te estás haciendo ahora? Bueno Feliz Contento Además por tu compañía Que estás totalmente loca Carla Estrella Ya estoy haciendo Algo Realidad Que es mi Un tatuaje Bueno Serían dos El primero Que es el nombre De mi hija biológica Que es Brianna Y el otro Es la letra E Que sería Mi primera hija Como yo lo llamo A La nena de 8 años De mi Relación sentimental Entonces Es como Cerrar Un ciclo De mi vida personal Y yo lo plasmo En tatuajes Bueno Sin duda alguna Ellas son las dos princesas De tu corazón No hay nadie Actualmente Tú estás soltero Sí, sí, sí Estoy soltero Ya hace algunos meses atrás Tengo una muy buena Vinculación O relación De respeto Que es lo que siempre He querido Con la mamá De mis hijas Siempre preocupándome Por la de 8 Aunque no es mía Biológicamente Y siempre Aprendiendo a ser padre Con la que tiene ahora 6 meses Pero lo importante Del tatuaje Es que Tienen que tener Significado Yo ya tenía uno Hace dos años atrás Que me pude hacer Con Flavio Que es el nombre De mi madre Cuando ella estuvo En terapia intensiva Vine acá Acá al sur de la ciudad Y le dije Sabes que Flavio Necesito impregnarme Algo que me quede Durante toda mi vida Mi querido Flavio Por ahí me contaron Que Luis Eduardo Jaramillo Estaba realmente nervioso Que poco y más Ya lloraba Antes de hacerse el tatuaje Algo Algo Pero ya debe estar Acostumbrado Por el último Que le hacimos Ya cogió experiencia Oye Jaramillo Yo tengo entendido Que a las mujeres Les llama mucho la atención A los hombres Que están solos En las calles Con sus hijos Tú tienes una bebita De meses Y una ya de 8 años Tal vez llamas la atención ¿Eres sensación por las calles? No lo sé Dios quiera Que alguien se me acerque Y me piropee Pero si se les hace raro Ver a un hombre De 32 años El día de hoy Con dos niñas En la calle Aunque las saco Muy, muy, muy Muy espontáneamente Porque son dos Pues Siempre tengo que pedir Asistencia O alguien que me acompañe Pero En ese caso ¿Quién te acompaña? Mi madre Ah, porque por ahí Yo había escuchado Que una chica te acompañaba No, hay chica en mi vida Estoy separado Hace algunos meses atrás Oye, pero eso no impide Salir con una amiga Tener una compañera Una amiga Con quien ir a comer O al cine Eh, bueno Carla Estrella ¿Por qué me haces sonrojar? Dios mío Estoy soltero Hace algunos meses Y soy feliz Bueno, llamarnos a Laura Con el tatuaje Por favor Cierro una etapa Y abro una nueva Para el Club de la Mañana Carlita Estrella Soltero Yo quiero ser Soltero Un día más ¿Se le creo o no le creo? Pero mejor me voy a decir La información que yo sé Porque después me mata Jaramillo ¿Sabes qué? Me pareció súper lindo El tatuaje Que sea el nombre De estas dos personitas Que se han ganado Al corazón de ella y sus hijas Así es Un beso para él Y ahora sí Vamos a entrar en materia Mejor te digo Que te sientes Carlita Porque quiero saber Cómo está tu corazón Actualmente ¿Estás soltera? ¿Estás en alguna Relación? No, soltera Solterita Solterita Desde que publicaste Esa conversación Te dabas por terminada Tu relación con José Urrutia ¿No has estado con nadie más? A ver Yo terminé con él Antes de esa publicación Ah, ya Ok Entonces Basándonos en eso Lo veníamos anunciando Y es que él estuvo Hace algunos días Aquí Sentado Y mismo ¿Dónde tú estás? Aquí Sí, ahí Huele a José Urrutia Todavía quedó su aroma Porque te digo Que huele bien Así es Muy bien Ha servido muy buenos gustos Oye, pero tú no sabes Lo que él dijo Respecto a tu persona Y a tu amor ¿Quieres verlo? A ver Póngale play por favor Señora directora ¿Qué ha pasado mi querido burro? Ya cuéntanos Ya cuéntanos La verdad ¿Qué es lo que pasó? Mucho se comentó Por ahí Y hay que ser honestos Carlita Pasana Quien queremos mucho En este canal Ella subía constantemente Fotografías Y la última fotografía Que subió Fue donde ya dejaba claro Porque su relación Se había terminado El chat De lo que pasa O lo que se escribió Ahí sale solo mi parte Falta otra parte Sí Ah Ya Entonces Igual no voy a entrar en detalles Acerca de todo lo que se envió ahí De todo lo que pasó Pero Ya habíamos terminado nosotros Recuerdo que hace Cuatro meses antes De ese mensaje Habíamos terminado Por razones Que no voy a comentar Para no meter en pito A dos personas más ¡Ay! Yo le digo una cosa A fue mi encendedor Pocas palabras Ya Entonces Y Yo como que No es que terminé la relación Sino que Yo como que cerré eso ahí Porque A mí no me gustó No me gustaron ciertas cosas Que había Que había pasado Que había visto Que me habían llegado Fotos Entonces Hubo un lapso Un lapso Un lapso muy largo De eso Nosotros no hablamos Casi un mes y medio Dos meses Ya Después empezamos otra vez A conversar A conversar Empezamos a conversar Hablábamos No nos habíamos visto Hace casi tres meses Yo la quiero mucho A ella Realmente Es una persona Que me ayudó mucho ¿Todavía no se va el amor? No No Para nada O sea ¿Tú sí lo volverías a intentar? Yo sí Porque donde hubo fuego Cebizas quedan definitivamente Carlita No te estreses No te preocupes ¿Tú todavía sientes algo Por José Urrutia Cuando veías la imagen Los besos Tú te estabas Así como que Ay un no sé qué Que no sé yo Que qué rico ¿Qué? No, no La verdad que El tema de José Si lo quiero No No, no quiero No quiero exponer esa parte Ya O sea Solo hablar del tema De que Porque terminamos O cosas así Pero si lo quiero No, no quisiera Si lo quieres Si lo quieres Si lo quieres Algo que uno hubieras dicho Sabes que no Para este show no me voy a prestar Pero no aceptar Tú ven Y ya te habíamos anunciado Que había esa entrevista Es porque realmente Y lo entendemos Porque si hubiese tanto tiempo Significó algo muy importante para ti Y se nota Pegas esos besos Y decías así como que Uy, de nuevo ¿Qué tal besa? ¿Qué tal besa? Del 1 al 10 ¿Qué tal besa? 10 Ay, amor Ay, amor definitivamente Carlita Lucha por el amor Lucha Llega el nombre de tu vida A ver Hay una parte que no Me queda clara Y bueno Pues obviamente Quisiera que tú Nos lo aclares en este momento Cuando él estuvo aquí Y tú ya viste el archivo De la entrevista Él dice Ese chat Que Carlita publicó No está completo Porque Él menciona Dos personas más Que están involucradas De pronto ¿Tú le fuiste infiel? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Un cachecidio de por medio? No O sea No sé en realidad Porque topó el tema Yo después le escribí Y le dije Porque había dicho eso Nosotros habíamos terminado Antes del chat Cuando tuve el accidente En una de mis pompis Ahí está Justo ahí terminamos Y entonces Ya estaba media recuperada Y yo fui a una discoteca Pero ya habíamos terminado Entonces le mandó Una amiga de él Creo que también es una amiga mía Y le mandó una foto Que yo estaba conversando Con alguien Se la mandó a él Y él se enojó por eso Pero nosotros Habíamos terminado antes Y yo podía conversar Con quien sea En cualquier lado O sea En cualquier lado público O sea Él es celoso Lo que tú vas a entender Es que es celoso O sea No quiero dar a entender Que no había sido por eso Que habíamos terminado Por lo que Liz Habíamos terminado mucho antes Y habíamos terminado bien Yo le dije Sabes que Yo ya no siento La misma confianza Este Yo creo que Mejor es terminar O sea Y hablamos súper bien Porque de pronto Él sí te fue infiel En algún momento O tú le descubriste Alguna cosa Así que no la podías perdonar En realidad Por las cosas Igual O sea El problema anterior Fue público en realidad Y Lo del beso Con la que era su compañera Claro Entonces O sea Había ciertas desconfianzas Y yo ya no era como antes Entonces yo Yo misma le dije Sabes que Terminemos Porque Yo me siento Me estoy haciendo daño Y también te lo estoy haciendo a ti Y terminamos De ahí Me pasó lo del accidente Que te dije Igual Le dio una entrevista Como que estábamos juntos Pero en realidad No estábamos Y así Es decir Ya no hay vuelta atrás Es decir Tú definitivamente No vas a regresar Con José Urrutia Aunque él te lo pida Porque él fue claro O sea Él dice que todavía te ama Que definitivamente Tú dejas una huella Ahí Y donde pisa Otra Bueno Donde pisa La otra ¿Cómo es? No la borra La huella Bueno Entonces José Urrutia Te está escuchando En este momento ¿Qué le puede decir Perlita? Él sabe que Yo le quiero mucho De que yo Siempre le voy a desear Lo mejor Hemos estado hablando También Y que tiene muchos proyectos Así que espero Que le vaya súper bien Él sabe que puede contar Conmigo para las que sea Y muchos besos Para él Que lo quiero mucho Oye Mi querida Pili Calita Vamos a ponernos de pie Y antes de despedirnos Le tenemos que mandar un beso A nuestra placa Sí Le amamos Le amamos Sí Calita Está autálica Ahí está de salud Pero mañana nos va a acompañar El lunes El lunes Calita Aquí estás tú Para los chistes Más o menos Más o menos Ahí viene ahora La ruleta De la gozadera De la gozadera De la gozadera ¡Ven! Pues arriba Ya me lo regaló ¡No! No me dejan bailar Tranquila Estas Envidiosas Como no tienen Este cuerpo Como no tienen Este movimiento Por eso te ríes Bandida Se llegó ¿Qué era otro? Llegó el momento De que las chicas De la mejor falándula Y la mira Digan su chiste A ver Vamos Vamos No se peguen No se peguen Vamos Denle la vuelta Denle la vuelta A ver Uno, dos Y una, tres La cocina La cocina Quiero una cocina La cocina El carro El carro Cacho de Marcelo Perdón, perdón De animales De animales No me equivocé No, pues no redunda tampoco Tiene que ser de ley de animales Sí, de ley De ley De otro Está convenciado Me la sabía con Torona A ver De ley ¿Qué haces? Saca la cara Había una vez Había una vez Música de chiste Música de chiste Había una vez Un patito Alzó la pierna Alzó la otra ¿Y qué pasó? Se despacurró No Se subió al bus Pilar ¿Sabes qué? Yo te di la oportunidad Por gusto Era mejor yo Haberlo contado Se saque la cara A usted Se saque la cara A usted Por favor Por eso no vino Carla No, por Dios santo Dios mío Pilar No te queremos Qué bueno que eres periodista Y no un bonito Ya, ya, ya Ahí, dale Ya, ok ¿Cuál es? ¡Cacha la fruta! De frutas Aunque sea yo digo algo Y no me quedo con ella Hablando Oye, es que yo no me sé Cabeza, pérmelo de frutas No, no, no Después te habla del pato Méteme el lón Y el dinero en la badeja A un patito Dale, dale Rápidita Una adivinanza ¿Puede ser? Dale, dale Ya, el cielo arriba Cielo abajo Y agua en el medio ¿Qué es? El coco Es lo único que pensé Pero ¿Por qué tenías que hablar de coco? ¡Vaya, el coco! Era el animal Era el animal Qué bueno que se terminó El segmento de la parándula Gracias, chicas Cosa, 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 chicas Nos vamos ahora Con la maestra Se viene ¿Va? Ay, señores Ay, claro que sí Se viene la maestra Pero también Aprenderemos a hacer Matillajes Newt y rosa Ya regresamos Con más antes de la mañana Muchísimas gracias, chicos Y verdad Y Marius Si nos acompaña Porque viene Con el maquillaje Que ahora sepa Que le gusta mucho A las mujeres Que es el maquillaje De color piel O el nude Pero con tonalidades Rosa Así es ¿Cómo estás, Mara? Muy bien Está muy bien Muerta de risa Con estos chistes Sí, sabes que Ya no me había dado cuenta Y aquí teníamos Una conversación Con Melani todavía Pero bueno Sí, como tú lo dijiste Hoy vamos a hacer Un maquillaje En tonos nude Pero rosa ¿Qué quiere decir esto? Es el maquillaje Que las Kardashian Por lo general usan Que tú de repente ves Y dices No, pero si no tienen Mucho maquillaje No sé cómo lo haces Es súper fácil Pero sí debes de seguir Pasitos Debes de Saber que debe Todo tiene profundidad Es mucho glow Es mucho brillo Mira, ahora justo Que pasaron los premios Estos Golden Globes Se vio mucho Mucha cara porcelana Mucha humectación de piel Las bases son Aparentemente son ligeras Son como piel de duranza Sí, exacto Pero es una base Que igual te trabaja la piel Que igual tiene cobertura Pero tienes que seguir Ciertos pasos Para poder iluminarla Entonces mira Ya tenemos un ojo maquillado Y vamos a empezar A maquillar El siguiente Ya, no sé si ya vieron Podemos enfocar este ojo Y mira si es la diferencia Sí De este ojo Mira la diferencia De este ojo con el otro O sea, te ayuda a agrandar Y no tiene nada negro Ya, no tiene nada negro Ni nada café Solamente son puros Sonos pasteles La voy a mover Para poder maquillarla Entonces Voy a empezar Voy a trabajar en el arco de la ceja Con un tono mate vainilla Ok Ya, simplemente es como Ya sabes Para darle una separación A los demás colores Y de todas maneras Esta zona Siempre tiene que estar iluminada Ya Todo lo que vayamos a trabajar Va a ser en tonalidades rosas Entonces ahorita voy a aplicar Este tono Rosa Un rosa palo Que parece bien infantana Exacto Pero mira Tú te lo pones Y en este tipo de pieles Sobre todo Que son blancas Con pigmentación Amarilla O beige Mira como si te asienta ¿Te das cuenta? Sí, no se ve muy bien Mucha gente dice No, es que ese color No me pinta Primero tienes que utilizar Un primer Ya Que el primer Lo es todo Al momento de Aplicarte color Es decir El primer Es como así Como para la base Y luego viene el paso del polvo Correcto Es lo mismo para las sombras Porque hace que la sombra Que quede el pigmento Como realmente debería ser Correcto Te coge mejor La pigmentación del color Mira Seguido a esto Voy a utilizar Si no tienes la gama de rosas Voy a utilizar Mi paleta De contornos Y de rubores Ya Entonces Este es un rubor Ya Entonces el rubor Me va a ayudar Para poner como Color de transición En la zona En esta zona de aquí En la punta externa Ya Entonces mira que Lo que voy haciendo Es como un degrade de rosas Ya Y lo voy Como que Este Aclarando cada vez más Entonces Voy a aplicar En mi párpado móvil Que este es el éxito Del maquillaje Un tono rosa Un poco blanquinoso O sea que sea con brillo Satinado Que tenga mucho brillo Incluso yo puedo utilizar aquí Glitter blanco Glitter rosa Puedo utilizar Todo lo que me ayude A que mi ojo Se vea como Con más glow Que brille mucho más ¿Por qué? Porque es un maquillaje Este maquillaje Lo puedo utilizar Para el día o para la noche Siempre digo Que depende de tu estilo Ya Y de tu gusto Pero el brillo Si La intensidad de brillo Va a ir dependiendo A tu estilo O sea A tu estilo Y primero Y también tomando en cuenta El día o la noche O sea en el día Tampoco O para el que va También Claro En el día tampoco Es que te vas a poner Mucho brillo Entonces mira Yo lo que voy a hacer ahorita Es Una vez que Este Yo ya apliqué Mira que el brillo Lo pongo incluso Es un poquito más arriba ¿Ya? ¿Para que ayude a Llevándome Sí Llevándome un poquito más Hacia la cuenca del ojo Como para que Cuando ella abre el ojo Igual se vea Como tiene el perpomo El pequeño Para que igual se vea Luminoso Entonces seguido a esto Yo no voy a aplicar Delineador en gel Perdón Delineador líquido Voy a utilizar Claro Pero el delineador En color negro También no te No te Como que de pronto Opaca este Correcto Mira Tú lo puedes utilizar Pero si tú quieres Lograr un maquillaje Natural Con colores Que no se O sea con este tipo De De tonos en sombra Yo te recomiendo Que uses primero Delineador en gel Porque te das cuenta Que marca Pero se ve difuminado Sí Se ve mucho más natural La línea ¿Verdad? Y además de eso Ahorita hay una tendencia Hay una técnica Que me parece Súper chévere Que es básicamente Utilizar muchas pestañas Ya Y no trabajas Tanto En el delineado Ya Eso es dependiendo También de los ojos Que tengas Pues no O sea si es un ojo Que necesita delineado No vas a poder trabajarlo Pero esa es la tendencia Ahorita y se ve Se ve sumamente chévere Ahorita estoy cortando La pestaña Y como ya hemos hablado Las pestañas ahorita Se están usando Bastante Y más que todo Las que son en zig zag Ya no se usan Las que son Toditas parejas Ya Yo primero Antes de aplicar La pestaña Siempre voy a aplicar Perdón Antes de aplicar El delineador Voy a aplicar La No estoy hablando Piedras Antes de aplicar La pestaña Voy a poner El delineador Para que me quede Mi ojo Mucho más Acentuado Y el truco Es que se seque Un poco la goma Que se seque Un poquito Para que no me quede Y peor si es blanca Porque si es blanca Y ponen mucha goma La parte del delineador Ya se comienza A distorsionar Ya Entonces mira Yo lo pego Yo lo voy a colocar Pegadito A las pestañas O sea Lo más cerca Que puedan Mira que Yo hago Para arriba La facción Para que la idea Las pestañas Cuando se las pone Como que hacia arriba Como que están Un poquito Más que rizadas Sino como que Inclinadas hacia arriba Hace que el ojo Se vea también Mucho más grande Correcto Si Esa es la intención De las pestañas Pues no Ya Y yo siempre Antes de aplicarla Abre Antes de aplicarla Siempre voy a probarla Ya Y mi pestaña Tiene que Si es muy larga Yo corto la punta Pero la punta No la vamos a botar Porque como este Maquillaje es nude Y se está usando Muchísimo la pestaña Y es un maquillaje Relativamente Es muy suave ¿No? Suave O sea A pesar de que Si es un maquillaje Es un maquillaje suave Exacto Yo lo que voy a hacer Es aplicar Esta punta Aquí Ah O sea No la desechamos Sino que le ponemos Como más Para darle como más Más Volumen Darle más volumen Correcto Me gusta Si Y mira Y luego En blush Por ejemplo Cuando ya tienes Ya marcados los ojitos Ajá Ya queremos Qué tipo de blush Es lo que deberíamos utilizar Mira Para terminar Esta parte de aquí Solamente quiero agregar Es que voy a utilizar Un tono conchivino En esta parte aquí Para darle un poco más De profundidad Y en la parte O De baja del ojo Mira para arriba Por favor Voy a aplicar en la punta El mismo tono conchivino Y luego voy a aplicar El tono en sombra No voy a utilizar Nada de delineador Todo en sombra Para que se vea muy natural Para que se vea lindo Y luego El tono rosa Mira de esta manera Para que se vea El ojo más natural Un color blanco Dentro de la línea de agua Mira te va a hacer El ojo Mucho más grande Y se va a ver Así también Súper como iluminado Y el blush Que tú me decías ¿Verdad? Yo voy a iluminar Lo voy a trabajar En el tipo de tono De piel de ella Un tono durazo Ok Pero yo me voy a ayudar De los iluminadores En polvo O los iluminadores O los iluminadores El líquido Que se ve súper chévere ¿Ya? Y los labios No los voy a olvidar Le voy a aplicar Son colores bien palios Y bajos ¿Verdad? Yo le digo Mira para arriba Yo no estoy ideando Media Mira para arriba Maquillo los labios Estoy No sé Un poco confundida En la vida Mira Yo esta técnica De labios Solamente voy a aplicar Este tono rosa No lo voy a acentuar Mucho ¿Verdad? Simplemente es como Darle una pasadita ligera Pero Lo que viene Lo que Haz así Ya Lo que yo voy a hacer Ahorita Es simplemente Ponerle un toque De esos gloss Que se están usando El gloss Ya estaba achado O sea Ya estaba muerto Casi casi No se usaba Pero mira que es un gloss Que se parece mucho A las sombras Con mucho brillo ¿Verdad? Y si es para la noche Yo lo voy a aplicar Sí Yo lo voy a aplicar En el centro de mis labios Y La verdad es que El maquillaje se va a ver Con más Con más brillo Con más luz Exacto Con más brillo Se ve muy 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 bonito Muchísimas gracias Marius Y ojo Tiene que seguir Al pie de la letra Los pasos Y recuerde que También nos puede volver a ver En www.rts.com.es Para que se siga los pasos Para que vea Como se quiere maquillar Y practique Echando a perder Se aprende Y el maquillaje es válido Pero lógico No cuando va a salir ¿No? Ustedes háganlo unos días antes Porque Sobre todo esta época de temporada Mira Este tipo de maquillaje Es súper chévere Porque Porque sí Porque a las mujeres bronceadas O que con pigmentación Como la de Melanie Ayuda muchísimo Te ayuda a ver Como más Más juvenil Y tu tono de piel Mira Va a lucir espectacular Muchísimas gracias Mi querida Marius Y ahora sí Nos vamos con los chicos Y la ruleta de la gozadera Que Magacha no se escape Ven a escapar También a contar chistes Ven a contar Esos súper chistes Que eso no sabe Magacha A ver Vamos Vamos ¿Quién va? ¿Quién va? Rápido De Tim Marín De la pigüe Marisela Ya Ok, listo Súper de Tim Marín Un A ver Sin trampa Sin trampa Chiste Chiste de Marcelo ¿Qué significa Chiste de Marcelo? Chiste agro Chiste agro Pues todo el mundo lo sabe Ya, está bien A ver Voy a contar un chiste agro Un chiste de Marcelo A ver, comenzar Ahí ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Están dos naranjas ahí, ¿no? Ya dos naranjas Entonces cuando de repente Se quedan así Dice Oye, corre, corre Que si no corren Nos hacen naranjadas Y de repente Está la naranja Y un vaso de naranjada Le dice Ya viste Por no correr ¡Bravo! Era agrio Era agrio Yo creo que Me hubiera salido mejor Con melones No sé Sí, es verdad ¿Para qué meter a la naranja Si los melones son tu especialidad? Así es ¡Alto! ¡Alto! Quiero mandarle Saluditos de cumpleaños Para la hija De Marcitos Márquez Un besote Para Soraya Michelle Márquez Arias Ahí está ¡Alto! A toda su familia También para Santiago Coelho Que está cumpliendo años Y también para Martita Salazar Torres Un beso Martita Maquilón Martita Maquilón ¿Cómo diferenciar el sexo En las tortugas? Se puede descubrir El sexo de una tortuga Solo por el sonido Que hace El macho Gruñe Y la hembra Si sea Si te gustó este dato Dale like Y comparte Ahí está Si te gustó este dato Dale like Y comparte Ya lo sabes Increíble este dato Nos vamos con Marce Ay Marce Marce yo quiero eso Yo quiero Yo quiero Marce Gracias Negrita Y como lo prometido Es deuda Nosotros anunciamos Que iba a estar con nosotros Uno de los mejores cantantes Nacionales Y ahora Internacionales Que tiene nuestro país ¡Bienvenido! ¡Maiquil! ¡Nuestro! ¡Buenos días! ¡Qué gusto verlo! ¡Buenos días! ¿Sabes? ¿Usted crece más? Bueno No sé si a tu actitud No sé si va a alcanzar Pero vamos a ver Ya son 18 años 18 años Así es Oye Acabas de llegar De una gira internacional Has estado en Colombia En Costa Rica Cuéntanos un poquito De tu experiencia Sí, bueno Estuvimos por Centroamérica El año pasado Estabriendo la Teletón En Costa Rica Nos fue súper bien Gracias a Dios Guapa está sonando mucho Está número uno allá Estuvimos también En lo que era Guatemala Nicaragua Honduras Es lo que estamos haciendo Ahora la gira de promoción Con Guapa Perfecto Pero Michael ¿Qué harías tú por amor? ¿Qué haría por amor? ¿Sabes qué? La llevaría A esa chica La llevaría A todos mis conciertos A todos mis conciertos A todos mis conciertos Perfecto Porque casualmente ¿Qué harías tú por amor? Es el último tema Que estás promocionando Así es Mi último tema La que estoy lanzando ahora Pueden ver el video Lyric Que está en Youtube Esta canción es súper buena Para que la puedan Dedicar más que todos Los hombres hacia la chica ¿Qué harías tú por amor? Eso se lo pregunto A toda la gente que está en casa ¿Qué harías por amor? Así que me pueden ahí Escribir por las redes sociales Y me pueden decir Ahí comentarios ¿No? Para hacer el video Vamos a ver Para ver qué nomás Uno podría hacer por amor Así Tantas locuras Claro que sí Pero nosotros Por amor a todo nuestro público ecuatoriano Los dejamos cantando aquí A Michael Dime Preciosa Perderías tu nombre Perderías tu soledad Perderías por mí Algo más Dime guitarra Cantarías conmigo Me dejarías tocarte Las cuerdas de tu corazón Yo por ti Estoy dispuesto a eso y más Yo por ti Y tú Y tú ¿Qué harías por amor? Porque yo Tú sabes que Tú sabes lo que haría yo ¿Qué harías por amor? Para que no andes por ahí desnudo Y me lo llevo de paseo Fuera de este mundo ¿Qué harías por amor? Dime princesa Dime princesa Dime princesa Dormirías conmigo Soñarías despierta Lindo jardines en mi corazón Yo por ti Estoy dispuesto a eso y más Yo por ti Y tú Y tú Y tú Dime ¿Qué harías por amor? Porque yo ¿Sabes qué? Tú sabes lo que haría yo Perderías tu corazoncito Necesito para que no andes por ahí desnudo Y me lo llevo de paseo Fuera de este mundo ¿Qué harías por amor? ¿Qué harías por amor? Tú caminas conmigo, tú caminas conmigo ¿Qué harías por amor? Y tú, vivo para mí, vivo para ti No solo para ti, solo para ti ¿Qué harías por amor? Dame tu corazoncito para que no andes por ahí desnudo No, mi chiquito rico, ha crecido ¿Qué harías por amor? Ay, ¿qué no haría yo todo? Te tendría ahí en una perchita nomás, papá Todos los días te bañaría, te talquearía, te estaría conmigo Ya, 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 está mejor Ay, como la abuela, como siempre ¿Te acuerdas cuando te ponía maicenito? Ay, claro que sí El día de hoy estamos contando chistecitos así, súper suaves Por si acaso, ¿usted sabe alguno? ¿Sabes que yo soy un pésil? Soy bien agrio Acá tenemos la ruleta Pero vamos a la ruleta, vamos a la ruleta Dale la vuelta a la ruleta Vamos a ver, ahí es lo que te salga ¿De qué te saldrá? De chiste de pepita ¿Qué ha hecho de pepita, sabes? Sí me sé, pero bueno ¡Colorado! Pepita es difícil No importa, si se te perdona todo Eso va a sacar la cara por ti Cuéntalo No, 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 uno suavecito nomás No, 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 yo no Mejor a vosotros, si no la jefa me vota ¡No! Pepito no Pepa, uno suavecito así nomás Suavecito, de pepita Dígalo, dígalo Estaba pepito en el aula Estaba pepito en el aula Estaba pepito en el aula Me da miedito, pero bueno No, oye, cuidado, Marcelo Suavecito, suavecito Pero, pónganse pila Ya, pero sí, no lo cuentes Oye, listo, dice Estaba pepito en el aula Y la mesa dice Pepito, por favor ¿Cuál es la composición química Para evitar el embarazo? Pepito dice Ni trato de meterlo Es bueno, es bueno, es bueno Es bueno, es bueno Estuve un poco en mi cancha, eh Bueno Que me vaya a recursos humanos No se va llamando No se va llamando Oye, en vez de contarle a Pepito Pepito en el profesor ¿Cuál es ese? Cuéntelo usted Habla de Pepito en el profesor Estaba Pepito, Pedrito y Juanito En el aula con el maestro Pepito, Pedrito y Juanito Sí, entonces dice Pedrito, tome su prueba Ocho Ocho Juanito Diez ¿Y Pepito? Pepito, cero ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Y la por qué cero, profesor? Porque usted lo copió a Pedrito ¿Por qué? ¿Y cómo saben que copié? Porque las cuatro primeras preguntas Están copiadas igualitas Y la quinta Él puso Yo no sé Y usted puso Tampoco No, no, no Está bien No pescaron No pescaron Mira lo que hizo Michael Se ha tenido que reír No, no, sí, sí me lo sabía Así es Ok, listo, gracias Entonces Gracias Michael Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tamporada Veamos eso ¿Playera? Sí Estilo y elegancia no es un tema de edad o peso Llegó la temporada de playa Y fuimos en busca de lo más top Top para lucir bien Prendas cortas, atractivas Llegan a la bahía de Guayaquil Y como vemos mi querido camarógrafo Mire, los colores Todos esos trajes pequeñitos Pero por supuesto Aquí estoy con un experto Usted de la moda Y todo lo que representa Lo que es la playa Así es ¿Cuáles son los colores de temporada? Venga para acá Fíjate con todo Bueno, tenemos hermosos colores de temporada Tenemos los colores llanos En este momento se están usando mucho Las off shoulder En tonos espectaculares Tonos mertiolates Negro, fucsia Lila, blanco Negro, rojo O sea, el color para combinarlo con cualquier accesorio Dígame una cosa ¿Hay un color de temporada? ¿O definitivamente los ecuatorianos no tienen color de temporada? Y usan lo que ellos deseen Así es O sea, el color Uno lo pone de acuerdo al tono de piel Porque uno, por ejemplo Las personas morenitas Se pueden poner un tono de este tipo mertiolates Y se les ve precioso Ahora, hay te blanca Que también se pueden poner cualquier tono Y se les ve muy bien Pero hay colores claros Que no les va a quedar muy bien Pues no Y buenas noticias ¿Hay prendas tipo faja? Sí Como escuchó Además, levanta cola Esto es lo nuevo En trajes para la playa Lo de interior es Mire por acá Es levanta cola O sea, este tipo de panty Este tipo de panty levanta cola O sea, te levanta lo que uno a veces lo tiene caidito Así es Levanta, forma Tenemos el panty que es levanta cola Que es con el elástico atrás Queda espectacular Queda muy bonito Continuamos con este recorrido Y miren, los colores no pueden faltar El naranja, el azul con amarillo Todo, miren Las bermudas Para el esposo Para los primos Para el hijo Todo para estar a la moda En la playa Por supuesto Estamos en la temporada playera Y se viene Venga para acá Dice que él Es El Nino Tuma Playero Mire para acá Mi querido camarógrafo Se lo presento Aquí está Hola A salir a la moda Ahorita es el amarillo El verde El azul Son los colores que más están saliendo Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque son colores vivos Colores llamativos Entonces a la gente le gusta Y los llevan ¿Los ecuatorianos les gusta la verde? O sea, ¿hasta acá? ¿O short? No, últimamente se están usando más los short Los tipos short Ah, ¿quieren mostrar carne en la playa ahí? Mostrar las piernas Quieren mostrar piernas Ah, ¿no solo las mujeres? También los hombres Claro, los hombres también quieren mostrar piernas Ahorita Y ni dos veces Nuestro socio decidió convertirse en modelo Y sí que lo hizo bien Excelente Excelente Claro, bonito Con bonito cuerpo Bonito cuerpo Oye, pero yo no estoy guapo Oye, pero yo no estaba viendo al moreno Estaba viendo la pantaloneta En la bermuda ¿Qué te le parece la bermuda? Hermosa Hermosa Está toda la moda Esos colores La bahía de Guayaquil Es el centro del comercio De nuestro país Y en este 2017 La tendencia de playa La denominan Moda Arena Por la versatilidad Y color En cada prenda Para el Club de la Mañana Pilar Vera Bueno, entonces Le toca a Magacha Yo digo un chiste ya A ver un chistecito rápido No, no Abajo la ruleta Que la ruleta acá no está por gusto Ya Apuera, apuera, apuera Ya, aunque está acá Ya Además Chiste todavía mono Sí, pero ya se me olvidó No, no, no Yo te hago de acuerdo Pero es que se me olvida Allá Ya Yo le digo ¿Saben por qué? Un elefante nunca se sube una palmera ¿Por qué? Porque le tiene miedo al coco Está bien, está bien Está bien, está bien Hay tiempo para una chiste Jamecita Dale, dale Este es un chiste de mexicanos Va el niño mexicano Donde el papá Y le dice Oye, papá ¿Cómo puedo hacer para hablar con Dios? ¡Órale! Yo cuento uno Yo cuento uno de suegra Yo cuento uno de suegra Yo cuento uno de suegra Me cuenta que va Un amigo al otro Y dice Hermano, me sabe Te cuento Ayer golpearon dos hombres a mi suegra Y el amigo le dice Chuta, ¿y tú no interveniste? No, ¿cómo vas a creer? Tres ya era demasiado Está bueno, está bueno Hasta el último Esa fue lo mejor Dale, manacha, manacha Un amigo le dice Al otro le dice Ni sabes, oye ¿Qué? Mi suegra es un ángel Chuta Qué bestia Qué suerte que tienes La mía todavía no se muere ¡Ah! 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 No me diga ¡Qué! No me diga Que aquí vive la culebra ¡Sí! ¡Suegra! ¡Chau!